¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Qué más? ¿Qué contáis? ¿Qué tal, mi amigo? Bueno, bienvenidos todos. Estamos acá en el Centro de Innovación de Drones para comentar un poco las iniciativas que tenemos con el Parque Cibernético. En esta ocasión tenemos una operación para el transporte de insumos médicos en zonas donde la topografía impide el acceso de servicios de salud a personas o poblaciones de última milla. Y para eso tenemos a nuestro coordinador del proyecto, Orlando Pérez, quien le pediríamos que nos acompañe y nos diga un poco de qué se trata la operación y el proyecto. Bueno, en esta etapa ya nosotros concluimos con lo que fueron los vuelos de prueba donde en tres oportunidades hicimos un total de unas 56 entregas de ida y vuelta entre hospitales municipales y centro de atención de primer nivel aquellos que tenían, como mencionabas, el mayor difícil acceso, o sea, la mayor distancia. Completamos esos 50 y tantos de vuelos y al final, dentro de los indicadores que pudimos rescatar a la disinución de tiempo, había un ahorro, una eficiencia en tiempos de unos 36 y 42%, dependiendo del tipo de equipo que utilizamos. En esta oportunidad nosotros utilizamos tres equipos diferentes y ese fue el indicador que pudimos alcanzar. Orlando, ¿y cómo se están beneficiando esas poblaciones? Básicamente, ¿qué hace el proyecto? ¿En qué apoya a esas poblaciones? Mira, el mayor doble cabeza o el valor que el Ministerio de Salud, que es uno de los socios y que nos daba a nosotros el acceso a los hospitales como tal, era mejorar la capacidad resolutiva. Sabemos el esfuerzo que hace el Estado Dominicano por mejorar siempre la plataforma y las infraestructuras de salud, pero al fin de cuentas, estas locaciones que están muy distantes, como el tema del tiempo, del izamiento de tierra, crecidas de río, y las distancias hacen que las personas, a la hora de acceder a esos centros de atención de primer nivel, si tienen que hacer analítica, tienen que ir hasta el fuego. Esto significa 45 minutos, 50 minutos de tiempo y además el coste económico. Y lamentablemente, un número muy importante de estas personas no se hace en analítica. Y lo que dijimos fue, si nosotros te llevamos el dron y te tomamos la muestra en tu locación, lo ven de valor y la respuesta fue sí. Ahí tenemos envejecientes, jóvenes embarazadas que hacen su cheque ordinario, el tema de la glicemia, los diabéticos, en fin, todo habitante de estas locaciones vio positivo y accedió al llegar allí a los centros de atención para hacerse analítica. Lo que tú mencionas en resumen es que se está mejorando la capacidad resolutiva de los centros de atención nivel en zonas donde la topografía impide un acceso a servicios de salud por varias poblaciones. Sin duda, esa es la mayor beneficio. ¿Cuáles son los resultados a la fecha en términos de eficiencia que han podido ver en los pilotos que se han realizado? Reitero, la disminución en tiempo. Y creo que el más importante es que la población entienda que hay un esfuerzo permanente por mejorar estas infraestructuras para que accedan a ellas. Y ese es quizás el margen de la tecnología que siempre mejorará. Vemos que funciona y vemos que las autoridades están dispuestos a por lo menos contemplar la posibilidad de escalar las redes y ver en los próximos meses si nosotros podemos eventualmente tener ya una red funcionando. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.